Venga, vamos al reino de Nimbus. Ey. ¿Dónde es? No me engañes. Aquí estamos, reino de Nimbus. Escuchadme todos. Silencio. El estado del rey Nimbus empeora cada instante. Vamos a perder a nuestro glorioso gobernante. Pero resulta que he encontrado al heredero perdido. Me refiero al príncipe malo. Príncipe malo, por favor, señor príncipe. Sal aquí ahora mismo. Bueno, se ve que a nuestro pequeño príncipe lo domina el miedo escénico en estos momentos. Perdonadme un momento. Venga, date prisa de una vez. ¿Cómo? ¿Que no puedes pasar? ¿Por qué no me sorprende? Sí. Os presento al príncipe malo. Bienvenido, príncipe. Uy, esto, has cambiado un poquito, príncipe malo. Tienes buen aspecto, príncipe. ¿Sí? ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo? ¿Que quieres que yo...? Oh, ¿de veras? ¿Lo dices en serio? No sé ni qué decir. ¡Ay, cielos! Me he decidido, a petición del príncipe, acepto convertirme en su reina. Reina Valentina... Oh, me dan escalofríos de imaginar. Bueno, eso es todo. Venga, volvete a lo vuestro. Date prisa, ¿quieres? Que no cabe. Menuda coincidencia, ¿te lo puedes creer? Hay un príncipe que se llama como yo. No tenemos nada mejor que estar aquí parados. Busquemos las demás estrellas. Oye, se te ve en la cara que buscas algo. ¿Te puedo ayudar? Mega guante. Guante doble. Brazo cañón. Abanico de guerra. Peto suave. Dios, súper defensivo, ¿eh? El peto. Calzón suave. Capa suave. Vestido suave. Creo que merece la pena este. Aunque perdamos un poquito de daño, ganamos mucha defensa. Este ya no. Y vamos a comprar esto, de los PF de 40. Perfecto. Perfecto. Hasta luego, Edgar. ¿Por qué ya no viene apenas nadie del mundo de abajo? Espero que no estén enfadados por nosotros. Bienvenido. ¿Querías tomarte un descanso? Seguro que sí. Una noche cuesta 30 monedas. A ver, que adivine. Quieres usar el cojín no anírico para descansar, ¿verdad? Eso cuesta 30 monedas más. Los buenos sueños son muy entretenidos. No es curioso. ¿Entretenidos? Contamos contigo, Mario. Vale. Casa de Gar Este es igual que él Mira, pero si soy yo Ah, te refieres a ese de ahí Es el rey Nimbus, cuando era joven Oh, esto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Hola, me llamo Malo Y este es mi amigo Mario Malo, eres tú muchacho ¿Cuánto tiempo? Nuestro joven ya ha puesto príncipe ¿Qué? ¿Que soy? ¿Soy príncipe? ¿Soy un príncipe? Le explica toda la película Ah, ahora lo entiendo Así que se ha criado con Ranisapio No hay lugar a duda Eres el verdadero príncipe, Malo Mario, mira Soy un príncipe Sabía que Valentina tramaba algo Pero no sabía el qué Seguro que el rey no está tan enfermo Entonces vayamos al castillo A salvar a mi madre y a mi padre ¡Hala! ¡A lo loco! ¡Quínquil! Eh, tú ¿Quién eres? No puedes enterar aquí Así como así Un momento Se me ha ocurrido una idea excelente Ven aquí Listo Quédate quieto ¿Entendido? Tiene poderes Perfecto Eh, nada de moverse Tendrás que hacer de estatua Durante un rato ¿Vale? Empecemos Tengo a entregar el último encargo de Valentina Puedes pasar ¡Alto ahí! ¿Qué es esto? Eh, esta no se parece nada a Valentina ¿Eh? Es porque la estatua es del sobrino de Valentina Ma... Mariotto ¿Entendido? Eh, vale Adelante Mariotto Mariotto Castillo de Nimbus Sí Por poco Pensaba que se iba a descubrir el pastel No existe ningún tal Mariotto ¡Ja! Oh, 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 oh Oh, qué hermosura Mi belleza deslumbra como el sol del mediodía Solo tú eres capaz de lograr un resultado tan esplendoroso Gracias, majestad Ahora, si me permite, he de marcharme ¡Alto ahí! ¿Qué es este adefesio? Si se puede Si puede saberse Es mi última obra maestra La he creado especialmente para su majestad Se llama En busca del hermano perdido Fijaos en el frondoso bigote Representa sus sentimientos de cariño hacia su hermano pequeño Y las patillas simbolizan su fortaleza de corazón Y esas piernas tan bien definidas Robustas Que pueden salvar cualquier distancia de un salto ¿No es del gusto de su majestad? Hmm He de decir que me considero a mí mismo experta en arte Y esto es espectacular Garro Solo tú eres capaz de tallar esculturas Que aúnen tal gracilidad Y fuerza Gracias, majestad Ahora, si se me permite He de marchar Espectacular Todo, todo No te quedes ahí parado Como un pasmarote Y encárgate de las estatuas Todo ¿A qué esperas? No te quedes ahí parado Y escribo No te quedes ahí parados ¡No te quedas! No te quedas The Beast こ Nos hemos infiltrado. Posible que haya un combate. ¡Dodo! ¿Has colocado las estatuas correctamente? Bien, pues ahora sácales brillo y déjalas impolutas para que rindan tributo a mi belleza. Escúchame bien cuando te hablo. ¡Date vidilla y que no vuelva a pillarte holgazaneando! ¡Oh, oh! Todo está de muy mal humor. Sigue haciendo estatua y salta para evitar los picotazos. Prepárate, porque viene hacia aquí. ¡Gracias! 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 ¡Au! ¿Cómo dices que la estatua tiene cosquillas? ¿Lo dices en serio? Si vuelves a intentar escaquearte, me haré una almohada con tus plumas. ¡Largo! ¡Gracias! ¡Gracias! Suma la figa. Dale un picotazo. Detecto. Combate. Contra dos. Silencio. Inmunidad. Venenoso. Venenado. Super salto. Medidor aumentado. Rayo Geno. Esté presionado. Debilidad al fuego. Cañón de iones. Hasta luego. Ya no tengo pintado. No tengo la pintura. Ostras. Hay viento. Plotónio duerme. Cuerto. A dormir. Cuéntame. Cuéntame. Vaya cura. Cuéntame. 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 Están al 16 menos pitch gracias al anillo del disponible en Cx2. Se nota entonces el anillo. ¡Olinillo! ¡Otra vez! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Es un drag! ¡Mira un malo camuflado! ¡Otro! ¡Ahí! ¡Ataque más! ¡Resalto! ¡Toma ahí! ¡Opa! ¿Cómo corren? No puedo llegar aquí por otro lado. ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Lo destruiré a todos! ¿Eh? ¿What? ¿Pero esto qué es? ¿Sabes por qué aquí cerca hay manantiales de aguas termales? ¡Qué mal! Quería ser la primera a contártelo. Hasta aquí llega un agua especial del volcán Flamígero, que alivia todo tipo de mares, pero solo la realiza puede bañarse en ella. ¿Sabías que Valentina tiene un huevo enorme en la cámara central? Pues resulta que lanza huevos más pequeños de vez en cuando, pero si te protege bien a veces rebotan sobre ti. Toma, cajita con flores. Hice una copia de la llave, pero supongo que ahora ya no la necesito. ¿La quieres? Sí. Aquí la tienes, pero no me digas qué vas a hacer con ella, ¿eh? Llave del castillo 1. Tengo una semilla, llave del castillo, gelatina y gris. Tengo esta llave que la necesitaré para... ... ¡Llea joder! ¡Oh, me han pillado! Fue la desalto de la caja. Fue en la caja. ¡Wooow! ¡Llea joder! ¡Perfecto! Otonio ha despertado. Pues toma, adormir todo. ¿Y por aquí? Un molinillo de estos poderosos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Gracias! Técnica Ultrasalto. Técnica Ultrasalto. ¡Uy! Hay una monedita más de rana esta, perdes. ¡Oh! ¡Estoy acorralado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! 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 Toma guantazo, Adyipu. no no me ha despertado a dormir y mario sube de nivel a 17 ojo que malo le sigue la pista con el nivel 17 el ventilador este no la risa de fondo que pesadilla la risa de fondo que pesadilla la risa de fondo que pesadilla por favor tengo que ir donde está la tortuga gorda al combate te lo pones y 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 necesitamos otro plan tenemos que encontrar a valentina y obligarla a que cuente la verdad pero y la puerta nadie mangonea al líder del ejercito de bowser chaval lo detesto lo dejaré pasar esta vez pero no que no vuelva a ocurrir reina valentina reina valentina reina valentina reina valentina reina valentina y no me puedo librar del combate y y y falla y 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 la gente pasa un montón ahora se han marchado vamos tenemos que ir tras ella estoy seguro de que tiene la llave y 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 vale vale todo sigue siendo el reino nimbus y 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